Hola, mi nombre es Jaime Gallardo, soy el presidente de GWP Venezuela, AVEAGUA. Estamos aquí, estoy aquí en el mercado foro mundial del agua que se celebra en Sudamérica, en esta linda ciudad de Brasilia. Con respecto a la campaña que lanzó ayer a nivel mundial, Call to Action, también considero que es una iniciativa que debemos apoyar desde todos los sectores de la sociedad para que hacer énfasis en los tomadores de decisiones, de manera que podamos apoyar y ellos tomar las acciones que les corresponden desde el punto de vista de políticas públicas para que el agua, que es un eje transversal de la vida, pueda ser tomada en consideración mucho más de lo que ya lo es. Con respecto al foro, estoy sorprendido de que, a pesar de que se está celebrando en Sudamérica, el programa en el foro adolece de un espacio vital, importante, que trate la temática de las aguas en Sudamérica. Hay muchos temas que abordan otras realidades, Asia, África, pero ninguna sobre Sudamérica. Y mucho menos todavía sobre las aguas subterráneas, que siempre es. En casi ninguna instancia, ningún foro, ninguna convención se habla sobre las aguas subterráneas y eso considero que debe ser tomado en cuenta para una próxima oportunidad y que los que tomen decisiones al respecto, no se olviden de la salud subterránea. Muchas gracias. Hasta luego.